Al menos dos viviendas han sido consumidas por las llamas en distintos puntos del país. Una de ellas fue en la colonia Curi de San Miguel, donde Cuerpo de Bomberos realizó labores de contención para evitar que el fuego se propagara a casas aledañas. No se reportaron daños personales, mientras que en Santa Tecla, La Libertad, se registró otro siniestro en un inmueble que no dejó víctimas que lamentar. En el oriente del país, los caceríos El Tamarindo y Río Grande de Cantón La Delicia de San Miguel, bomberos atendieron una quema de maleza seca y hojarasca. Luego de los trabajos, lograron extinguir el fuego. Otro punto intervenido por los bomberos fue el Cerro El Arenal, Cantón El Chahuite, Colonia Escalante, Ciudad Delgado, San Salvador, donde se registró un incendio en terreno con maleza seca y hojarasca. Se logró apagar el fuego haciendo uso de herramientas manuales y mochilas extintoras. En lo que va de 2024, los bomberos han atendido 2.771 incendios que representan un alza frente a los 2.409 de 2023. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.